¡Suscríbete al canal! 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 era el de la poesía y la verdad es que no me sorprendió no me sorprendió porque yo conozco a Miguel desde hace muchos años aquí, en esta sala de tantos recuerdos para todos también para mí fue el primer encuentro cuando aquellos encuentros con la provincia la primera actuación del grupo Trobar que fue organizada por Miguel fue en esta sala, luego muchos años después tuve la oportunidad aquí mismo hace tres años ya de presentar mi primer disco de poemas pues pensé bueno vamos a ver, seguro que me gusta y empecé a dibujar sobre los poemas no es cuestión de tendría algo de hoy pero sí que me gustaría comentar algunas cosas al hilo de algunos fragmentos del prólogo que el propio Miguel ha escrito en cuanto al currículum de Miguel pues necesitaríamos un congreso solamente para ir desgranando todas sus actividades a título un poco de resumen pues les contaré que Miguel Romero nació en Boniches pero que siempre se ha sentido de caliente lugar natal de toda su familia doctor en historia por la UNED sobresaliente en Cunhaude y diplomado en magisterio máster en paleografía diplomática historia del arte y gestión de centros directivos ha publicado 35 libros de diferentes modalidades y temática variada ensayo, novela viajes, relatos, cuentos algunos Hijas de la Luna El Valle de las Amaporas Doña Blanca León de Inglaterra Descubrir Cuenca ha recibido distinciones como el premio Luzán en el 2007 premio Clauca una persona es capaz de llegar al alma es capaz de arrancar una sonrisa o un alágrimo una reacción del interior en esa persona Becker en su poética decía que solo algunos seres les he estado a guardar con un tesoro la memoria viva de lo que han sentido y que eso son los poetas pero hay que ir un poquito más allá no solo expresar la memoria viva de lo que uno siente sino ser capaz de transmitir y lograr esa reacción en el lector o en el que escucha me gustaría leer algunos fragmentos como he dicho antes del prólogo que el mismo Miguel ha escrito sobre la memoria del alma incluso fíjate si tenemos afinidades inconscientes el polimario que tengo para publicar cuando los dios os quieran el primer título que le he puesto es la coherencia de las almas así que la memoria del alma vaya por delante dice Miguel he leído mis versos y no me parece que haya perdido el tiempo se me ha hecho de noche y me he dado cuenta que se ha pasado la rueda del reloj y con él la vida intentaré escribir un poema para mi madre que le dirá mi amor mi eterno amor acabo de llamar a Kina para leerle mis versos se ha quedado admirada y dice que debo cultivar esta condición yo no estoy del todo seguro pero quizás ella tenga razón porque es posible que sea un poco poeta pero Ragnese me dijo que los poetas tienen un punto de locura es por eso por lo que mi gente no me llega a comprender del todo debo de ser diferente al resto de muchas cosas aquí se va reconociendo la vuelta yo vengo de una familia humilde y esa razón me ha hecho sentirme grande cuando era pequeño cañete el carvillo carboneras boliches el carvillo la motilla fueron capas de un camino sin retorno pero me sentí libre cada vez que habité en sus encantos ahora las horas pasan demasiado deprisa como es el río que fluye demasiado rápido por los hocinos en otro fragmento Miguel dice pero huyo de la rutina y en muchos casos porque me encanta soñar a vosotros no leí parte del Quijote cuando de niño asistía a la escuela con Don Saturnino y apenas entendía una palabra después he crecido y he seguido leyendo ese libro pero es ahora cuando me he dado cuenta de la trascendencia de esa obra de su mensaje constante y de su erasmismo cuando sigue presentando esa lucha entre la ilusión y la realidad Miguel presenta en su introducción muchos aspectos con los que yo me he sentido identificado yo he abordado este libro y el prólogo sobre todo diciendo quiero reconocer al poeta Miguel y la verdad es que aquí se ve a un soñador aquí se ve a un idealista aquí se ve a un ser humano que persigue la claridad de las armas que persigue mostrar sus esencias pero no solo para mostrarse también le mostra aquí a una persona sin egos y quiere quiere compartir que es lo mismo que mostrar quiere compartirlas para ser reconocido porque el poeta también escribe por necesidad se le habla también de la vanidad podríamos discutir en otro congreso sobre la vanidad de los poetas o de los creadores en general pero la necesidad de compartir es quizás para que esas esencias que quedan escritas no caigan en el olvido y en el vacío solo les puedo decir que una vez que terminé la primera lectura del libro de Miguel me quedé gratamente sorprendido por todo eso que les he dicho porque no esperaba encontrar tantas esencias en una persona que conocía en otros aspectos pero que aquí se ha atrevido a mostrar quizás lo más íntimo de su cuadro hay tantas palabras de mi amigo sobre todo un avión pero que llegan al interior y la verdad es que ese prólogo no tenía pensado escribirlo y la culpa la tiene el buen amigo que tengo a mi izquierda Paco Mora cuando yo le dije hazme un prólogo y me dice te abro yo el prólogo el prólogo te lo haces tú para que tu libro valga lo que tiene que valer el prólogo te lo haces tú y él fue el que me hizo hacer un prólogo y en el que yo he intentado manifestar permítanme que inicie mi intervención en este acto recordando unas palabras que hace tiempo escribí unas palabras que sé que Miguel Romero conoce bien y que les ha gustado pues en parte él las utilizó en una hermosa semblanza que tuvo la fe en la sociedad de dedicarme tiempo atrás en una entrevista dicen así la poesía es un milagro un milagro pequeño otras dulcegadas de aristócrata revenida venida al menos o sea y las más se acomoda de realquilada con derecho a ducha y cocina en un cuarto con vistas al patio de luces de una casa de dulcegadas la poesía como el ojo de Dios es ubicua pero el mundo se ostina en negatura porque el mundo no sabe leer en el alma de las cosas ni en las vísceras de la vida ni en nada en realidad el mundo es un ladrón de versos cuando el poeta duerme en los pauretes supongo o piensa en las batuecas pongamos el mundo aprovecha el descuido y le roba sus versos al poeta y los arrojan al pozo sin fondo de un agujero negro ese universo ciego y sin estrellas porque si el mundo tolerase la poesía tendría que mirarse al espejo y se moriría a chorros al contemplar su deformidad multiplicada como en las peores pesadillas pues bien lo que esta tarde nos reúne aquí es ni más ni menos que ese milagro menudo llano esencial de la poesía lo que ocurre es que lo hace para sorpresa de propios y extraños ya se ha dicho aquí de la mano aunque sería quizá mejor decir en el alma porque así ha querido llamar a su poemario la memoria de Miguel Romero un hombre un hombre de larga engrida provechosa trayectoria cultural y artística que por demás ya va por supuesto y con la que evidentemente yo lo voy a formar expresándola aquí como lo ha hecho el compañero y se nos presenta como la primera muestra decantada de un nuevo el Tassín se puede ser nuevo y joven y joven suma y sigue con el mirar independientemente de nuestro y mira que Miguel lo ha escrito todo y casi de todo pero nunca hasta ahora se había atrevido con la poder quizá bueno y sin quizá lo sé porque es ese un recinto casi sagrado por el que él siempre ha mostrado un respeto y un fervor reverenciado pero claro se trata de Miguel Romero no de cualquiera es decir de un hombre invierto activo curioso trabajador al que nada no es así y por supuesto tenía que inventarlo era solo cuestión de tiempo aquí está el resultado esta memoria de la mujer ahí es nada saca a la luz sus fonemas tal vez sus hiatos te sirvan y descubras la carga útil de sus pensamientos confiesa más piensa en sus ráfagas silámicas y entuerta con ellas el sinogismo de la duda búscalas tal vez dos o tres no muchas más y crea con ellas metáforas sonoras en su rima ¿por qué tardas? ¿tienes dudas? yo no las siento al lado las tengo cerca y las hago mías aunque tú tal vez no quieras libertad paz amor alegría te falta te falta alguna escríbelas confiesalas búscalas porque en su razón sin miedo seguirá estando la vida es una pena creo bueno pero yo he venido aquí a leerles unos poemas le iba a decir ya no voy a leer porque se había tenido tu parte le iba a decir que en realidad Miguel es un entinoso y no un encuador porque en realidad no estamos aquí presentando un libro luego voy a decir estamos aquí para homenajer a su madre a la señora así que los poemas que voy a leer van dedicados ¿vale? no nos hagan por pues van dedicados vamos a leer algún poemas de su hijo para esos hombres y yo creo que podemos empezar no sé si lo he pensado el que da el que da título al libro que se llama la memoria la memoria del alma precisamente y me gusta especialmente porque aquí hay muchos poetas que os gustan como a mí tiene una pequeña dedicatoria que dice a esos poetas de la O y dice más o menos así en mi voz que no sé a mí me gusta la memoria del alma la soledad existe me decía de la rica pero ya se olvidaba en aquel arcón de mi azotea y el alma donde nace todavía es posible evadirse del tiempo o tal vez el tiempo te ha raptado sin remedio tengo miedo a existencia me abruma su carencia y me he hecho mayor sin darme cuenta ya no hay remedio se ha quebrado la memoria y se ha roto el alma por eso tiene sed el paisaje decía Osorio y ya solo nos queda el dolor como retrato lejano y quien y quien le tiene el tiempo decía amable Huenca me siento torpe en mi final y es ahora cuando puedo soñar recitar reír cantar pensando en voz alta por qué por qué tantos poetas clamaron la cuenca y por qué ahora digo yo abro la espita de mi memoria bajan nubes negras a recoger el cuerpo mientras mean chabolas de mal orgullo y no hay remedio podrán ser olvidados por su camino por ser humano y ni siquiera el tiempo podrá olvidarlo quedó su palabra mecida al viento recreando las horas de su incensario se desnudaba el ángel de aquel triforio cuando la luz estalla no bastaban las gárgolas de aquel bestiario decía mientras la noche se abogaba para sentir el peso de la miseria y entre cada paso miraba el verso en su anchura cuando la sombra rasgaba el cenáculo que te tradición quien sabe si al principio al fin es cuando comienza nunca muere el poeta quedó su alma en tu memoria aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 de recuerdos y en mi libro. Llenas tristes en la dedico me da creer aquella piel que la vez arregla, aquella piel que la vez arregla, entonces era con las falsas mañanas, y su vez te lleves o te abrotas. Llenas tristes en la dedico me da creer de piedras o de crueles escadillas. Me asusta la memoria que no tengo, pues virtuño seco en la bola, sentados en la sala de espera del invierno, apoyando por los tesoros desbocados, esperando y que esperemos que se abra el halcón de mi bestia. ¡Adiós! 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 Sus palabras, sus tristezas, nada tienen cuando el vuelo al infinito ha cubierto un peldaño, sin justicia, sin preámbulo, sin razón, y pensando que al nombrarte me escucho yo tan solo y sigo oyendo tus pisadas, sigilosas, pensativas, meditadas, ¿y acaso importa pagar este extravío de tu ausencia? No hay razón, amigo mío, por eso clamo al soliloquio de ese cielo y le exijo que te abra tu valeria ante el misterio y nos deje en el recuerdo tu sonrisa, encañada con misura de un bigote que exprese como nunca la enañada ausencia y tu marcha retando en espiral ahogada en ese sueño de los vivos. Los dejas en el campo, mojándonos al sol sin titubeos y nos haces recordar cada refrán de un pueblo herido que grita el miedo, no hay justicia, te fuiste sin avisar y en plena vida en la creya primera luna llena del verano. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Yo quisiera amar, lo deseo, tengo necesidad de amar. Soy solo y quisiera ser dos, pero mi cuerpo no sabe amar. A veces puedo escuchar ese rumor en lo confuso de las sombras y siento que hay algo dentro de mí que pide a gritos en la hora, porque no tiene precio, sino camino. A enrojado dentro de mí mismo, prisionero de mi jaula, me vi el grano. ¿Cómo hacerlo? Tal vez sea mi interior el que está vacío y deba llenarlo de intenso fruto del deseo. ¿Deseo? Palabra ingreída que me aburre y que me tienta sin retorno por vacío. Qué poco aprovechamos la vida y que pronto se nos va el tiempo. Vida, tiempo, amor, sueño y deseo, el amor, vergüenza, duda y sentimiento. Elige, amigo, solo dos de ellas. Elige. Gracias. Con alas, a mi puerta del alma. Necesito construir una ciudad con alas, sin murallas, ni tapos de climada. Necesito construir una ciudad con alas, sin cadenas, ni excusas hipócritas que hablan. Necesito construir una ciudad con alas, bajo tu mirada, así da la esperanza de la vida, abierta al mundo del progreso, real y absoluta, y que, por cuento, pues se siente bien llamada. Huyo de la ignorancia, como huyo de las sombras que la cubren. Huyo de los senderos donde brotan las hierbas indecisas. Huyo del necio que reparte a cidas sus propuestas. Los conozco y no los quiero. A veces, vienen a mi lado y a todas solas. Y siento que no es preciso mirarles a la cara para descubrir la necedad de su mirada. No sabemos cómo hacerlo, pero deberíamos dejar de lado su caricia y buscar, sin miedo, al otro amigo, a ese que humilde, tiende su alma, sin apenas clamar en su llamada. Merecerá la pena detenerse y lanzar ese canto a la besana, olvidando al necio y su mirada y buscar a ese amigo. Ese mismo amigo que nunca vive. Bueno, lo veis, a veces. Lo veis, a veces. Bueno, que ha salido en la mesa. Pero bien. No, pero es igual, ya. Bueno, pero no se puede igualar, pero bueno. No humillas del tiempo. ¿Dónde está aquel tiempo de la infancia? Aquel tiempo de inocencia, de juegos y canciones, de aceptación completa. ¿Dónde se ha ido? El día avanza, avanza la mañana y la tarde. No respeta su prisa. Y el corazón lo sabe. Y lo sabe la memoria. Y el tiempo es la clave. No quiero que me roben las primaveras, ni tampoco que huya esa mañana, donde me resguardo siempre, esperando que el mar entre en su calma. No quiero que me quiten las ilusiones, donde el amor puso su primera piedra. Y no quiero que me piden seguir la marcha, trenzando aquel beso y su esperanza. El tiempo no deja que haya regreso. ¿Cómo me he alejado tanto? Y yo quisiera seguir andando. Para acabar el tiempo, lo que he empezado. No quiero huir de nuestro tiempo. Quiero sentir el peso de su pasado. Y revivir intenso cada momento. Haciendo oído solo. De su declaración. En primer lugar, felicitar a la madre de Miguel por su congénitos. Que cumpla mucho más en paz y felicidad. Y nosotros te logramos. Y a ti. Darle las gracias. Porque gracias a todos mis amigos de la loa poética. Y a todos los congénitos. Siento una frantera. Me siento congénsada. Me siento congénsada. Soy feliz. Y cuento. Por el calor de su gente. Para todo vosotros. Amigos de las grandes. Alguien habla y nadie escucha. Todo es un deberir en el respaldo invocando a Dios desde la tierra. No se está hablando la vida. Y de la aurora fue abriéndose sus pétalos mientras florece sus manos con alivio. Y todo gime ante el reclamo. Sin saber que un día ese Dios será humano. La vida, su vida, su vida, sus palabras, sus palabras rojan como una carta abierta que no existe. La miseria del encuentro y desencuentro mientras Miguel escuche ese regazo del viento solar que ya llega. No hay perito en la vida. No hay perito en lunas, más que uno. Y acerva la riqueza en su miseria, constante pistolar de sus palabras, creyendo adivinar su pensamiento. Mas no hay más del varío que su voz y roza la muerte en sus entrañas, creyendo saber que un gallo crisis cantará toda la noche su esperanza. Adiós, poeta. Adiós, mi alma. La vida, tus palabras, la muerte, tus entrañas. La verdad es que tu madre sigue aquí y la sigues disfrutando. Y creo que ese es el mejor viaje y el mejor rato. Me has dado vuelvo a tu mirada. Desamor. El desamor. El miedo se acercaba lentamente, sin remedio. Todavía ha sido perfecto, casi. Mientras el amor fluía entre regazos consentidos. Tal vez faltó respeto cuando la sintonía era perfecta. Y sin embargo, sus cuerpos se abrazaban alborzados. Era como una cascada que brava en su caída, desvenerada entre la espuma que el agua forma en chocar en su descenso. Una mirada bastaba, una complicidad constante y atrevida. Ese era el alma letal que el amor desea, todo en todo. Había tiempo por medio, demasiado. Pero no era una trapa, porque los sentimientos no hablan de desvadíos. La luz estalló, se apagó, sin remedio. No se sabe cómo ni cuánto el candil quedó en sombra. Y en sombra ni crisones ni espejos libran sobre esplandores. Amor y desamor corren a la misma calle del estadio. Y hay en esta esperanza un filo que traiciona sin saberlo. Hay una luz trasgresora que invade el alma del más débil. Y en ello queda perdido el tiempo, el amor y la mañana. No hay pecado, ni engaño, ni siquiera miedo a pensar en su llegada. Hay lejanía abrazada en los pédalos blancos de la nostalgia. Y el amor se queda para huir siempre de todo lo vivido. Llegando el desamor antes a meta. Sin remedio. A ustedes pedirles que se atrevan a abrir el corazón a la monesía, porque les va a compensar conmigo. Lengua del corazón. Nunca lo entenderé. Nunca lo entiendo. Sin tabujos y sin cerceros. ¿Dónde leer? Leer es ejercicio de constancia, porque te está hablando la vida. ¿De qué? Tal vez de que es inútil seguir el vuelo de cuanto prevalece. De cuanto te dificulta el camino, o de las muchas pasiones que la vida esconde. El escritor bueno, apenas lee con contitud. El escritor malo, lee sin remedio, porque se sirve de lo densamente humano. Densidades que te atrasan a mi no condencia, porque no entiendo. Me dijeron que la poesía nunca tiene explicación, porque la vida misma no la tiene. Pero yo escribo y escucho, leo y releo si caro, y no hallo respuesta fácil al oír voces de estúpida creencia. Aún así, escribo y siento. Llamarte es mi deseo, sentirte eres mi sueño, y en la creencia del sueño es donde está la percepción del deseo, porque con la lengua del corazón sigo escuchando las mismas voces que oí en mi infancia. El pozo de fogón. Sueñan lentos pájaros de búlgaros en el fogón de nuestra alma. Crecen bucaneros con bandil en cada balda de esa cocina ordenada. Gritan los chicharros donde espiaran en cada ascienzo que atesoran el planto de. Ya no hay descanso en el fogón de una amistad. Ni siquiera quedan restos del pernil que el caldo diera. Y es ahora, cuando orzamos la copa de ese vino despeñido, recordando la verganza de la muerte. Sin sentido. Es mi gente, camaradas de viaje y de músicas en el aire, y he aprendido a conocer el interior de cada alma, suya y mía, apalabrando ese lenguaje que nos une, mientras posa en el fogón un vuelo eterno. No hay reclamo ante el amigo. Es su mirada. Es la eterna tempestad la que me llama. Y en su canto, tiembla la grada entre el rival que en el fútbol tiene más. No hay porfía. Solo calma al final de esa alborada. Dicen que en las tardes de su tiempo tiembla el vino. Otras noches hay sentidos alborotos sin mesura, porque el brindis canta al sol y a su albedrío. No hay silencio que romper en esta vida. Y es en ello donde ríe esa amistad que se ha jurado, sin hablar, sin temir, sin más sabiento, que ese fozo cuyo afecto hizo ya el tiempo. Eso es el mayor tesoro del ser humano. Y debemos conseguirla evitando la memoria de los pliegues del vuelo de la historia, del vuelo de los miedos. Vivir en la conciencia sosegada, creer en eso, en esa voz tan escondida. Buscar en el sentido de la vida, avanzar con el espíritu del viento. Creer que estás creyendo. Y saber que amando libre, creerás que estás despierto. Y creerse que es libre quien espera sobre la sombra de sus propios pasos, reviviendo su conciencia, donde abiertos dialogan entre sí los recuerdos más soñados. Eso, Sancho, sí, es vivir en hidratar. Me ha tocado leer un poema de Miguel Romero, poeta, pero de Miguel Romero, Turbo. La amanecía a mi Jesús de las seis. Una cruz me detiene. Siento miedo porque la luna no se ha escondido todavía. Son las cinco de una madrugada, de una noche, de un rugir sordo del universo. Y hay pasión. Me retorzo entre el resolí y siento pena del tambor que ya ha roto palillada. Y en el fondo de la calle, angosta y sombría, vamos hacia el solar de nuestro padre. Debe de haber silencio, pues no llegó la amanecía. Oh, noche incansable de mi cuenca. Oh, Jesús de la mañana. Mi Jesús, cuánto adoleces. Los cuervos dejaron la sombra y es ahora el gorrión el que grazna esperando las puertas del calvario. Se abre el intrujido penitencial y lloran los nazarenos. Lloran por su imagen. Sufrimiento esperado de débil escalofrío. Sale el nazareno de marco y suena el clarín en luz de llamada. No hay descanso, crujen los tambores, rompen la noche, clama el dolor, tintinean las tulipas, trocan las horquillas. Mi Jesús, mi Jesús, ya no hay dolor, la turba manda. Es la amanecía solemne, es la madrugada, es la tragedia más trágica del mundo. Cuenca vive. Oh Dios, aquí la vida, allá la muerte. Oh Dios, aquí la envidia, allá el sosiego. Oh Dios, aquí la guerra y allá la calma. Oh Dios, ¿por qué no cambias haciendo de aquí la vida y allá la muerte? ¿Por qué no tienes nuestra llamada? Escucha la lengua del corazón, la misma que revela tu sonido fontanal, a la que aluda a mi querida con postura y a unaz, con vértigos, ástasis y arrebáños. Propara nuestros receros haciendo unos santos. Yo quisiera ser santo y lo quisiera para ocupar el mismo huevo que tú le ramos en sonoras caracolas líricas a través del viento. Pero qué viento, no hay indulgencia y rencor de epifanía. No hay bondades ni clamores en silencio. No hay dulzura ni humildad ni sentimiento. Por eso, oh Dios, ¿para qué se salta? Para mí es un placer que se ha citado a esta parte de aquí en la presentación del paladero de Víctor Romero. Este poema se titula Alfarero y está dedicado a la saga de Víctor Romero. Aunque son estilos diferentes de escribir y de recitar, voy a intentar hacer la mejor recita. Dícese, Junto a la mesa larga de barro asido surcan las aguas de un rellor lento. Cuando el viento mueve la chopera de enfrente y siento que es otro tiempo, vivo al cielo escuchando el gemido del caballo blanco que trae el hímero. Cuando el humo eleva su negro audilo y de las manos surcen blandos escorzos, busco a mi lado la silueta alada de la mujer que baila ante la escarcha. Y me quedo solo en esta tierra extraña porque quiero ver al alfarero que inventa páginas de mi cuenca amada. Y vuelvo otra vez a mirar al cielo y entonces si veo a Adrián sentado cruzando pincel gubia y ayer grabado porque ahora sí estoy ante el artista hombre el mismo que haciendo arte esta tierra grande nos ha brindado. para recitar un poema que escribí a Miguel hace algún tiempo y hice así para Miguel te son esfuerzo y sabia pluma luchador incansable en noche y día buscador de tesoros de cultura que historias del pasado desafío con tinta y con papel él las consuma les da ruido color y les da vida sin gesto de caer en la locura su talento y saber en el confía viajero soñador hombre elegante siempre su don de gentes por mochila maestro historiador buen caminante escritor de prosa y poesía Quijote caballero transformante su huella es la fe de su ganía simpático galán de buen talante incansable luchador con gallardía nazareno mateo pregonero su lema principal es la amistad el amor por los suyos lo primero su tierra va con él a donde va castellano con quense cañetero hombre de cultura hombre de paz hombre de bien Miguel Romero tu regalo en la historia que dará la música ordenaba sus poemas en una ola que llena de afecto sus espacios entre todos crean un mundo imaginario con sus versos amarrando el remojoto de una galera que sigue navegando en ese mar dueño y señor de la palabra ser poeta es defender esa memoria abrir escritas de corazones encontrados y sentir el peso de la mísera invención de la inocencia sobre la faz desnuda de la olora eterna inventé una ola que poesía trajera mas subíse rima una primera hablar de la verdad a quienes la buscan sentir la pasión en su memoria y hacer que cada palabra un verso sintiera suena su figura en la cadencia de cada poeta en galope lírico concita el silencio en ese verso amigo esa ola jubilosa de música arte drama o relato sin pensar después que no existiera pues gozoso peldaño y familia habita y son grandes urgentes humildes sus versos inmensos corazones del que brotan fugaces los tiempos colores intensos hay cuentistas del cuento pintores del lienzo poetas selectos ilustres voceros artistas del drama cantores del viento consagro el círculo para reír adentro mirando amigos sentir su verso esa música lenta de difícil tiempo feliz me siento en la ola poética de mucho sentimiento y feliz amado estos sencillos versos al ver el viento junto a la mesa la torre el barco ácido surcan las aguas un brillo lento cuando ve el viento vuelve la chompera de frente y siento que es otro tiempo y lo va a seguir escuchando el gemido del caballo el marco que da el viento y lo va a seguir Como en el rostro me he oído Y de las manos, aunque en plazos esparzos Busco a mi nadora, sino el tatáculo De la mujer que vaya a hacer a escuchar Y me quiero sonar esta tierra extraña Porque quiero ver el alfarero Que intenta bajitarse de mi cueca amada Y voy vuestra venda a mirar el cielo Y ahora sí debo a brillarse en calor Cruzando mi enfermo ya te doy la mano Porque ahora sí que estoy a hacer artista pobre El mismo que haciendo artista en piedra grande Nos abre el color Que me ha ganado y me ha ganado y me ha ganado hay perdón aunque se pida. No hay razón más sometida. No hay vergüenza por su vida cuando en tu cárcel tienes condenada la mentira. Escondido estás en la lacena de una vida enquistada ante el abismo. Olvidada tienes la memoria de un constante dormir en egoísmo. Cuando el mar se retira al saldoviento queda el pozo del engaño y es cuando ella más hermosa que ninguna vuelve a perdonar tu relicario. Gracias, María. Te quiero decir que me siento muy feliz de estar hoy aquí porque publica y da a conocer tu primer poemario. Aunque hace mucho tiempo sé que eres un poeta y tienes poesía muy preciosa. Además es muy importante porque este homenaje del libro de Miguel está dedicado a una bella mujer. A mí me lo ha gustado también hacerle un homenaje a mi madre que quizás se fue de demasiado pronto. Por eso me hubo un homenaje de Miguel para ti, Dora, desde mi corazón. También quiero saludar a toda la familia de Miguel, a Jesús, a Dorita, a Joaquina, a todos los sobrinos, a los sobritos pequeños, porque realmente este homenaje que te hace Miguel es el homenaje de una familia que has ido fomentando con tu ejemplo. Porque yo siempre digo que los seres humanos aprendemos por patrones de imitación. Y qué mejor patrón que el que tú le has dado a tu familia. Yo pude haber escrito un poema para Miguel por su primer poemario publicado, pero preferí leer un poema que hice ya hace algún tiempo cuando lo declararon hijo predilecto de Cañete. ¿Y por qué? Porque este libro que él publica se llama La Memoria del Alma. La vida de todos los seres humanos es nuestra memoria. Lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, todas las cosas que quedan en nuestra memoria, esa es la vida. Y este poema, que ya le conoce, yo lo quiero leer aquí para que todos ustedes lo oigan, opinen y sepan que le tengo un aprecio especial a Miguel y a su familia, que cuando llegué a cuenta me acogieron con una más. Y eso nunca lo olvidaré. Gracias. Los quiero. El poema se llama Miguel Romero. Hijo predilecto de Cañete. Cañete. Verso y dulce serranía, donde la roca eterna juega a pintar colores y escuchar el murmullo de su río. Villa legendaria, azotada en la soledad, su aliento quema. Y no puede el verso, ni el viento, ni la sangre, ni la hoja raza, ocultar en la paz la guerra de esta tierra, amada y temida. Miguel Romero oyó el canto, escuchó bocetes y tras las murallas buscó respuestas. Descubrió enigmas en la desnudez vital, en pedazos de sombra en el vacío. Fuego y llamas hicieron faro. Su pasión iluminó el verbo y develó el misterio en la palabra. La huella del saber en páginas multiplica y la tinta hace vuelo, alma y cascada, para perpetuar en la memoria la humana transparencia de la vida. Álvaro de luna, de la penumbre escapa, majestuoso y austero, aparece en la plaza de Cañete. Como águila blanca la capa, estandarte al cielo, y desde la albarada alumbra el mediuelo. Ardícese de tierra serrana, tu corazón telúrico agradecido vuelve, y tu pueblo tributo terrible al hacerte, hijo predilecto de Cañete. A ti, Miguel Romero. A ti, Miguel Romero. A ti, Miguel Romero. Y ese tiempo donde ha ido, ha cruzado todo, pero de silencio, ha extendido ese beso valioso, ha reído en el infierno de los de Dios, y ha crecido con hipócrita destielos. Ahora quisiera rodear, que sepa tocar el corazón de las personas, ahora busco a esa gente, que en los cortes duros de la vida, enseñaron a crecer con suaves toques en el alma, ahora mi alma que me brisa. Si tengo prisa, tengo prisa, por vivir, por sentir, por adaptar los caminos, de buscados, por romper esas caminos, de la humildad, por dejar el daño, que ten Jesucrero de la vida. Y hacer un periódico de los rodeos, y también hay más inteligentes. He creído con suave, por departure, con suave, por invertir, caro y los cortes duros y μαgtas, ese estilo de la verdad, no suave. Tan solo creo que sea un tiempo de virtud a conseguirlo. Gracias. ¡Gracias! 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 Siempre que me preguntas que cuando, como y donde, y tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! Y ahora, cuando acabemos esta, agradeceros por esta presencia, por estar hoy aquí. Pedir perdón por haber sido tan larga la tarde, pero es que merecía la pena, porque todo el mundo quería estar y participar. Así que disculpar este tiempo, pero muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Y conforme acaben, al finalizar, en la puerta de entrada estarán vendiendo el libro a 10 euros, que es el precio más especial que podríamos ofrecer para quien lo desee. y si alguien quiere que se lo diga, pues gustoso estar aquí. Bueno, gracias. 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 aquí, a todos sus trabajadores que siempre son tan amables, a Marta y a la Diputación Provincial por haber hecho posible esta edición y a Paco, Gustavo y a todos ustedes con vosotros por haber querido estar y muchísimas gracias por haber pasado la tarde hoy aquí a Miran. Muchas gracias. Gracias. Gracias.